Que el fútbol se preste para el amor y no para el odio Que viva Colombia, gane o pierna Que viva el fútbol Que viva Colombia, gane o pierna 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 Me voy, sígueme cantando Para las fidelas son casi como barreros Y no me la rega, tú sabes cuándo me quieres Vida, vida, viva Los cantos tamboreros Vida, vida, viva Acompañando a los huevos Vida, vida, viva Que me quitan esos huevos Vida, vida, viva Que alegría mi huevo Vida, viva Vida, viva Vida, viva Vida, viva Vida, viva Con los cerraderos Tocando un pita, viva Vida, viva, viva Con los cantos tamboreros Vida, viva Acompañando a los huevos Vida, viva Vida, viva Que me quitan esos huevos Vida, viva Que alegría mi huevo Volero, volero Quítate el sombrero Volero, volero Quítate el sombrero Y no te lo quitas Te lo tiro al suelo 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 Te lo tiro al suelo